En Dinamarca el metro no tiene conductor, se maneja de manera automática y funciona las 24 horas. También puedes encontrar estas estaciones en donde no solo puedes inflar tu bicicleta, sino que también tiene herramientas básicas para que la puedas arreglar vos mismo de manera gratuita. También hay pantallas que te indican cuánto tenés que esperar para que venga el siguiente bus, o en su defecto una tabla en donde podés ver los horarios, que suelen cumplirse a rajatabla. Cuando entras a una casa, tenés que sacarte los calzados, así que si vas a visitar a alguien, asegurate de tener medidas sin agujeritos. Cuando los padres van a una cafetería, dejan a los bebés durmiendo los cochecitos en la vereda, incluso en pleno invierno. En general no se usan cortinas, por eso el interior de las casas suele estar a la vista. La gente en las playas o canales se desnuda sin pudor para ponerse o sacarse la ropa de baño. En invierno los daneses se meten al agua helada por unos segundos. Esta práctica se llama winter badning. en verano los días son muy largos y recién oscurece a eso de las 10 de la noche. En cambio, en invierno pasa todo lo contrario, se hace de noche a veces a las 3 de la tarde. Una de las cosas que más me sorprendió Dinamarca, y de hecho es una de las cosas que más me gusta también, es que es súper seguro. Nunca estuve en un lugar donde me sentí más segura que acá. Se puede andar a la noche, a la madrugada, sola, incluso siendo mujer, sin tener miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!